Y ya ahí empecé a sentir un dolor muy fuerte, ¿no? Empecé a sentir que no podía... Era una inflamación muy fuerte y un dolor intenso. Y un dolor intenso. El señor Daniel Bisoño necesita de un respirador para que él pueda respirar bien, porque se cansa demasiado con solo hablar. Eso es lo que... Y yo ya tenía leucemia, yo ya tenía cáncer de todo. Todos los cánceres de oceanias, todo. Porque el señor Daniel Bisoño sigue, cada día sigue empeorando su estado de salud. Ya tirado en el piso llorando, después de una escena como esta, le habló al doctor Luis. Es preocupante la salud de Daniel Bisoño. Está con oxígeno. Y aseguran que no puede ni hablar ni levantarse solo. Todos los pormenores acerca de cómo se encuentra la salud de Daniel Bisoño te los narraremos aquí. Es impactante cuando no tienes la oportunidad de recuperarte. Qué fuerte es cuando no le das los espacios a tu cuerpo. Y lo menciono por todos, creo que así somos los seres humanos, que queremos laborar, que necesitamos trabajar, que a veces precisamos encontrar un equilibrio, porque es muy sencillo decir, hay que seguir las recomendaciones del médico. Si el médico te aconseja que no te muevas en el tiempo que te dan el reposo, obedecele y no te muevas, porque es posible que te recuperes de una afección, pero te enfermes de otra. No obstante, todo requiere un equilibrio. Hay enfermedades de enfermedades, hay cirugías de cirugías y situaciones de situaciones. Yo creo que a todos nos queda claro que Daniel Bisoño no ha tenido la oportunidad, no ha querido, no ha podido, o no se lo han permitido, o él no se ha dejado ayudar, no sé qué dicen ustedes. Fue asombroso que la primera vez que estuvo a punto de perder la vida, a la semana estaba enventaneando. Resultó asombroso que la segunda vez que ingresó a terapia intensiva y pensó que no iba a salir de esa, a los 15 días regresó como si nada. No hay forma de que este señor tome el reposo necesario para lograr recuperarse por completo. Hace unos días estuvo presente en el programa y comenzó a sentirse mal y de hecho, llegó sintiéndose mal. Lo vemos aparecer muy poco, cada vez menos, y cada vez que aparece el señor Daniel Bisoño, siempre se le ve cada día peor. Incluso, ya no le dan muchos minutos para hablar, porque ni siquiera puede hablar y se cansa demasiado. Incluso andan mencionando que ya necesita un respirador para poder respirar bien, ya que se cansa demasiado solo con hablar. Eso es lo que se comenta. En estos días que han estado transcurriendo, no sé si ya se enteraron de que, ventaneando, va a celebrar su aniversario número 28. Cuando realizan este tipo de eventos, normalmente en años anteriores, buscan estar en varios lugares, conceden entrevistas en revistas, en fin, tratan de generar ruido para que el vigésimo octavo aniversario de ventaneando no pase desapercibido. Esto es bastante normal. Lo malo de toda esta situación es que, dado el estado en el que se encuentra el señor Daniel Bisogno, no puede participar en cada entrevista a la que lo están invitando o a la que ellos están asistiendo para hablar sobre el tema. Han compartido fotografías de las entrevistas y en ninguna de ellas se encuentra Daniel Bisogno. Esto se debe a que su salud sigue deteriorándose cada día y no se siente bien y realmente no está en buen estado. Aunque en algunas ocasiones ha logrado, o al menos intentado, estar presente durante el programa, resulta que en algunas transmisiones no participó y tampoco en algunas entrevistas ni estuvo en las sesiones fotográficas. Esto se debe a que no se siente bien y además, no depende únicamente de él. Al finalizar el programa, le solicitan a Daniel que grave un avance de lo que se presentará al día siguiente, un promocional que se emitirá tanto en televisión como en redes sociales. Entonces, Daniel se encuentra sentado y dice, dale, vamos a grabar, pero le sugieren, sabes qué, mejor párate y hagámoslo desde este lado. Lo lamentable y triste es que deben ayudar a Daniel a levantarse para realizar la mención y al observarlo, realizando la promoción de 30 a 40 segundos, te das cuenta de que no puede hablar, carece de fuerza y le falta energía. Cuando Daniel graba un comercial, ya no se aprecia la irreverencia ni el sarcasmo característicos de él, tampoco la energía necesaria para la televisión, sobre todo si es un promocional emocional que busca cautivar al público para sintonizar una hora de programa. Pero cuando no se puede, simplemente no se puede. Finalmente, lo convencen y logran grabar el spot, el avance, y Daniel comienza a sentirse sumamente mal. Le baja la presión y llaman a profesionales médicos de Azteca para que le proporcionen asistencia. Logran administrarle oxígeno y estabilizarlo parcialmente. La producción, aparentemente tomando la decisión a espaldas de Daniel, decide llamar a una ambulancia por precaución ante cualquier eventualidad que pudiera surgir. Finalmente, logran estabilizarlo y alguien del equipo de producción acompaña a Daniel a su casa para que descanse. En redes sociales, los cibernautas muestran su preocupación y solicitan que Bisogno se tome un descanso, resaltando su evidente deterioro físico. A pesar de las peticiones de sus seguidores, él insiste en que no puede quedarse en casa descansando, argumentando que necesita seguir trabajando. Algunos instan a Patty Chapoy, titular de Ventaneando, a mostrar más compasión y permitir que el conductor se recupere fuera de cámaras. Patty Chapoy reveló que el actor fue ingresado a terapia intensiva en mayo de 2023 por problemas hepáticos. Aunque compartió una foto con su hija Micaela, en redes sociales, confesó haber sentido temor ante los síntomas previos al ingreso hospitalario. La situación de Daniel Bisogno refleja la tensión entre su presencia en pantalla y la necesidad de cuidar su salud, ya que en sus más recientes apariciones en redes sociales y televisión se le ve bastante deteriorado y enfermo. El estado de salud de Daniel Bisogno empeora cada día y él afirma que está recibiendo atención. Surge la pregunta de por qué no intenta recuperarse en su hogar. ¿Será que ya no tiene interés en hacerlo? ¿Le da igual su estado de salud o realmente está sucediendo lo que se menciona y rumorea? Al parecer, hay indicaciones de que lo obligan a ir a trabajar. Así es, le han dejado claro que para la empresa, su presencia en el programa Ventaneando ya no tiene el mismo impacto que antes, especialmente cuando su salud empeora. Anteriormente, lo veíamos con gran entusiasmo y un humor más vivaz y era evidente que era mucho más alegre. Sin embargo, debido a la enfermedad que enfrenta, es comprensible que hoy en día no sea el mismo. Su estado de salud está afectando no solo su bienestar personal, sino también la dinámica y la percepción de su presencia en el programa, afectando potencialmente el rating que solía generar. Pero eso, a los ejecutivos y jefes, no les importa. Ellos desearían recuperar al Daniel Bisogno que tenían hace tres años, cuando aportaba mucha vitalidad y alegría al programa. En ese entonces, era mucho más activo y trabajaba considerablemente más, aunque obviamente no enfrentaba la situación actual. Sin embargo, hay amigos que le han aconsejado que sería mejor dejarlo así, porque tarde o temprano, la empresa, como ya ha hecho con otros, podría prescindir de él y lo máximo que recibiría sería un simple gracias por participar. A pesar de las múltiples veces que se le ha instado a mejorar su estado de salud, especialmente por el bien de él mismo y de su hija Micaela, quienes reconocen que es un dedicado padre y trabajador incansable, Daniel ha llevado a cabo una extensa y exitosa carrera en diversos ámbitos como la televisión, radio, teatro y negocios. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!